El municipio de Taxco padece la endemia del dengue serotipo 3 y el brote sigue activo, aunque con acciones del sector salud para poder disminuirlo. Alertó el jefe de la Oficina de Epidemiología del Centro de Salud Urbano de Taxco, de la Secretaría de Salud Estatal, Carlos Guerra Álvarez. Reconoció que el dengue en Taxco se presentó por primera vez con este grado de dificultad para su control, pero por los cambios que ha habido en la temperatura al disminuir, el mosco se reproduce menos, entonces esto ayudará bastante. Informó que desde junio pasado comenzó el problema del dengue en el municipio de Taxco. Nuestro problema empezó en Zacatillo, la pilita Zacatillo. De ahí tuvimos los primeros casos en el mes de junio. Hubo bastante casos, se brincó a Loma Larga, de Loma Larga se fue a Zacasontla, de ahí bajó a Arroyo, le va dando vuelta, luego bajó a Pedro Martín. Normalmente lo que pasaba es que empezaba en Pedro Martín por el Panteón, pero trabajamos previamente el Panteón, no una, muchísimas veces se sacó cacharro, se fumigó como cuatro o cinco veces antes de que empezara la epidemia. Entonces probablemente eso favoreció a que no empezara ahí el brote, pero ha continuado. De ahí se extendió, se bajó a Pedro Martín ya después, siguió a Vicente Guerrero, luego se fue a Cantarranas, le ha dado la vuelta. Subió a Landa, digo a Agua Blanca, luego subió a Cazahuates y ahorita ahí más o menos en el área urbana está, o sea, va dando una rotación. Aquí no tenemos ya muchos casos, pero ahora tenemos en la periferia. Expresó que se continúan los trabajos de atención para los enfermos, como para el área donde se localizó el problema, por eso exhortó a la población a atender las medidas preventivas de salud. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.